Bienvenidos damas y caballeros una vez más a el canal en esta ocasión estamos aquí para platicar de una de las películas que en lo personal más estaba esperando de todo el 2022 y que por suerte ya la podemos ver en lamentablemente esto plataformas de streaming a ver lamentablemente porque tuvo su preestreno de alguna manera en algunas salas de cine pero hubo un conflicto con una de las sanas con una de la cadena de cines principales aquí en México no pudo estrenarse de manera comercial a nivel nacional y tuvo que estrenarse en cines independientes en la cineteca y bueno donde yo vivo no existe eso aquí nada más existen dos cadenas de cine y todos ya sabemos cuáles son entonces si agradecido obviamente porque la película puede estar al alcance de la gran mayoría de las personas que cuenten con algún servicio de streaming está en netflix ahí la pueden ver véanlas si tienen la oportunidad de verdad véanla porque estamos ante una de las mejores de todo el año pero si es cierto que bueno también es es hermoso ver este tipo de películas en una pantalla grande lamentablemente no se presentó la oportunidad en mi caso espero que en su caso si la hayan podido disfrutar en una sala de cine y que me cuenten cómo fue su experiencia aquí abajo porque hoy estamos aquí para hablar de la película de pinocho de guillermo del toro a pesar de que en el título dice guillermo del toro la película está codirigida tanto por él como por mark gustavson vamos a hablar un poquito de guillermo del toro yo creo que a todos o la gran mayoría lo conocen cine hasta nacido en guadalajara méxico que ha ganado ya dos oscares y que en su gran y amplio repertorio de su filmografía como director tiene películas como el laberinto del fauno hell boy el espinazo del diablo la forma del agua ahora por supuesto no este pinocho su última película antes de pinocho fue nightmare alley por la por la cual también estuvo nominado el oscar a mejor película y por el otro lado tenemos a mark gustavson que mark gustavson a tiene un vaya se ha dedicado más al departamento de animación ha estado ahí en películas como fantástico señor zorro como mister resistor mid the rain sinis varias películas que yo en lo personal no había visto pero como director bueno ahí está no codirigiendo algunos vídeos musicales codirigiendo algunos cortometrajes algunos especiales de televisión entonces la mancuerna que se forma aquí me parece muy acertada porque podemos dividir el trabajo en dos aspectos mark gustavson se encarga más de dirigir de manejar y de coordinar a todo el equipo de animación que al final de cuentas esa es una película de animación y no de una animación cualquiera de una de mis técnicas y no es que mi técnica favorita de animación que es el stop motion entonces necesitamos a una mente maestra que conozca el área que conozca a sus colegas para dirigirlos no que los conozca para que él se encargue únicamente de de todo el el amplio en esta ocasión es un amplio panorama que sería la animación y por otro lado tenemos a guillermo del toro quien ya ha trabajado con personas actores físicos de la vida real pongámoslo así y conoce también un poco más todo este mundo de la dirección para que se encargue de la puesta en cámara de la puesta en escena de yo quiero que las cosas estén aquí yo creo que este plano esté acá entonces lo que en un principio cuando es un solo director en una película de animación háblese de por ejemplo Wes Anderson o háblese de por ejemplo cineastas que han dirigido películas de de animación stop motion que solamente son uno tienen que ahí armarse para o delegar o hacer todos ellos aquí está más dividida más repartida la carga de trabajo y eso hace que ambos aspectos ambos enfoques queden excelentemente bien producidos excelentemente bien dirigidos al final de cuentas estamos ante una animación hiper fascinante no estamos ante la animación de pinocho como normalmente se le conoce ya habrán visto imágenes estarán viendo también el trailer a lo largo de este vídeo y también tienen ahí en netflix un pequeño documental en el que se habla un poquito más de ello es una animación que busca resaltar lo imperfecto de los personajes pinocho tiene la nariz cuando le crece la nariz le crece con ramas cuando tiene solamente una oreja porque la otra no la terminó el buen yepeto cuando estaba cuando estaba borracho entonces los tiene clavos de fuera los personajes los villanos también no están como muy exóticos pero en el sentido grotesco de la palabra entonces es una gran animación es algo que resalta muchísimo también lo que la idea y el mensaje de esta película de pinocho de guillermo del toro quiere transmitir a los espectadores no es la película que disney pongámosle así que ojo tampoco es yo no me he leído la obra de pinocho no la el libro de pinocho escrito por carlo colodi pero este pero si a pesar de que de que esta película es un poco más oscura a pesar de que trata temas como la muerte misma como la vida misma como la familia que que podrían ser temas que que trata incluso las pinochos anteriores pero aquí se se enfocan de una manera o se llevan de una manera mucho más cruda y que puedan entenderla que al final de cuentas es una película pg pero que pueden ver los niños es una película que los adultos van a entender el mensaje de una manera muchísimo más compleja muchísimo más detallada pero que son temas que los niños ya pueden ir viendo en una película de cine en una película como lo es pinocho de guillermo del toro entonces creo que al final de cuentas estamos ante una película muy completa porque es para todas las edades y para cada una de estas edades para cada uno de estos grupos va a funcionar muy pero muy bien las voces impresionantes tenemos ahí a a evan mcgregor a david bradley a george mann a brun gunman a romperland tenemos a kate blanchett tenemos a tilda swinton también entonces híjole estamos ante un reparto de voces que hace que que los personajes cobren vida además de la animación además de de la técnica del stop motion a través de sus emociones porque si esta película híjole lleva muchísimas emociones al al límite no forzándolas no melodramatizándolas sino porque en verdad por la propia naturaleza de los temas que aborda la película por el propio enfoque narrativo que tiene gracias a la dirección de guillermo del toro y de mark gustafson puede llegar a hacer llorar a más de uno a mí me hizo llorar o sea tenemos un prólogo bellísimo pero tristísimo al mismo tiempo tenemos un tercer acto impactante dramático emocional y esto solamente se logra porque las películas anteriores de pinocho por lo menos las más conocidas la primera de disney de la animación 2d no recuerdo del siglo pasado la que salió este año también ahí con tom hanks híjole son películas cortitas son películas que a ver la historia la premisa como tal el argumento del relato de pinocho no es muy largo igual y dices tú bueno para una hora 20 para una hora 30 es más que suficiente sí pero hay momentos de esa historia que pueden llegar a ser un poco más explorados eso lo hacen en pinocho de guillermo del toro porque es una película que dura dos horas de duración y podemos abordar y explorar a muchísima más profundidad y a muchísimo más detalle a los propios personajes al propio pinocho ya no tenemos esta secuencia rapidísima de no conozco nada del mundo entonces me llevan a la escuela entonces me voy no me escapo de la escuela no aquí tenemos un precedente tenemos una genuina curiosidad de pinocho por lo que está pasando en el mundo que suma también una gran comedia que tiene la película y posteriormente ya se escapa de la escuela no entonces tenemos también el precedente de o bueno el antecedente perdón el precedente lo estaba haciendo para adelante es antecedente tenemos también el antecedente de Gepetto que al final de cuentas bueno tenemos este prólogo con su hijo carlo lo que le pasó a su hijo carlo el por qué hacia pinocho no es algo que en lo general solamente se intuía en las anteriores versiones del relato entonces me parece acertadísima que en esta película se hayan dado la tarea de poder explorar muchísimo más los sentimientos el contexto de los personajes las relaciones entre ellos y para para ello llegar a un mejor mensaje no que es pinocho pinocho no cambia pinocho está ahí lo que pasa es alrededor de pinocho pinocho es tan puro es tan genuino es tan honesto que hace que todos cambien no a su alrededor cambia Gepetto cambia el grillo cambian todos absolutamente todos entonces eso me parece muy valioso y me parece muy genuino dentro de la propia película de pinocho podría estar obviamente no hablando muchísimo más de esta película porque hay muchísimos temas pero de verdad quiero dejarlo aquí para que todos ustedes puedan ir a verla en caso de que no la hayan visto puedan ir a disfrutar de una de las mejores películas del año en mi opinión la mejor película animada de lo que llevamos faltará alguna que salga no lo sé pero pero en verdad denle una oportunidad a pinocho porque si puede que lleguen a llorar pero les va a sacar a ustedes espectadores unas emociones genuinas no no van a terminar de ver la película y van a decir híjole me siento mal por haber llorado porque la película no solamente me forzó a hacerlo no la película si lloras es porque de entrada la película lo hace bien pero también porque tú tenías una carga dentro que la propia película lo maneja lo que es la carga tenías una carga dentro que gracias a esta película pudiste de cierta manera empatizar identificarte o liberarla en cierta medida entonces eso es lo que pasa y si no llegas a llorar tampoco pasa nada no 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 tienen que decir ¿y dónde se tenía que llorar? por dios no lloré entonces la película es muy mala no si no lloraste no hace la película tampoco mala simplemente no conectaste tú con la película no logró ese efecto en ti no pasa nada los méritos de la cinta están ahí llores o no llores pero bueno damas y caballeros aquí la vamos a dejar por hoy espero que les haya gustado este vídeo si ustedes ya vieron la película déjenme en los comentarios que les pareció les gustó o no y por qué mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós y nos vemos en un próximo vídeo